JORGE RACHID Está en este momento en línea a Jorge RACHID. Jorge, ¿cómo estás acá? Buen día, Nahuel y Tomás. Te saludamos en Radio Rebente. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me llama la atención que haya tanto el teléfono apagado, porque cuando estamos dando una discusión pública de cara al pueblo, que es muy importante para la toma de conciencia, justamente tenemos que reflexionar todos y ponernos a consideración lo que pensamos y no escondernos, ¿no? Así que yo creo que hay que hablar y que hay que reflexionar juntos. Creo lo mismo. Entonces, por eso realmente sí te agradecemos. Bueno, ahora lo reciente, ¿no? Absolutamente reciente fueron los cambios en los ministerios. Bueno, tu opinión sobre el tema, ¿cómo los leíste? Yo seguí desde el primer momento después de la derrota, digamos, electoral, que hay que decirlo, fue una derrota importante que nosotros algunos incluso hasta preveíamos en algunos progres que hicimos antes de las elecciones, porque indudablemente recorriendo los barrios, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, y trabajando la necesidad desde la salud, veíamos una gran legión de compatriotas con hambre, ¿no? Incluso aquellos que estaban y están asalariados, o sea, con salarios, trabajando 14, 12, 14 horas entre viajes y trabajo, llegar a sus casas y ver alguna desolación, digamos, porque el mes se hace muy largo. Así que esto lo preveíamos más la poca intensidad que ofrece unos pasos como voluntad de ir a votar. Así que esto es simplemente una de las tantas facetas que puede analizarse cuando no se mira por el ojo de la cerradura. Por el ojo de la cerradura generalmente se mira a la derrota para buscar culpables, y yo creo que hay que mirarlo satelitalmente para buscar causas, corregir políticas, y escuchar esa maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino, como dijo Perón 19 días antes de morir, para poder hacer lo que realmente significa recuperar el camino que hace del frente de todos una herramienta electoral que expresa al movimiento nacional y popular en la Argentina. Por lo tanto, ese acuerdo básico que tenemos, que es neoliberalismo nunca más, me da la impresión de que no solamente hay que preservarlo, sino que apuntalarlo, militarlo y trabajarlo de acá a noviembre. Jorge, hablando un poco también de los teléfonos apagados, que te juro que hoy es así, en tu Twitter hay una idea fuerza, un concepto que me interesó, hablando de todo esto que se dio entre Alberto y Cristina, que vos dijiste que no fue una pugna entre Alberto y Cristina, sino que fue una discusión de cara a nuestro pueblo. ¿Cuál es este concepto, si podés ampliarlo? Mirá, el movimiento nacional y popular, de sus orígenes, y podemos poner muchos orígenes, pero la síntesis de ese origen es sin duda el peronismo, cuando logra articularlo en una conceptualización de las organizaciones libres del pueblo, siempre vive en tensión, porque el movimiento nacional tiene trabajadores y empresarios, ahí ya tenés una tensión primaria, tenés curas y militares, otra tensión, tres de gente, o ama de casa, o amo de casa, como quieras ponerle, y científicos, es decir, hay miles de tensiones dentro del movimiento nacional y popular, que generalmente se expresan en miradas diferentes, sobre temáticas sectoriales, pero que abarcan y conjugan una mirada común cuando se trata de patria, de soberanía, de justicia social, que es donde encarrilamos justamente esta mirada más abarcativa. Si hay algo muy claro, es que fuera de esta mirada queda aquellos sectores neoliberales, aquellos sectores que obviamente no solamente atrasan en la historia de los pueblos, sino que además de atrasar, son en gran parte, como lo hemos visto en la guerra pandémica, profundamente antipatria, y colonizados en su concepción política, lo cual lleva a una sumisión de nuestro país, lo cual nosotros no compartimos. Entonces, lo que nuclea al movimiento nacional y popular es la identificación del enemigo. Y las miradas diferentes las podemos discutir de cara al pueblo, porque nos parece lo más natural, porque eso también crea conciencia, y me parece bien, yo no estoy en desacuerdo con que se haya, como dicen algunos, ventilado. No creo en las discusiones palacigas, no creo en las cosas cerradas, creo que gran parte de la metodología del cierre que se verificó en las listas debe terminar, porque no puede haber metodologías perversas que lleven a resultados virtuosos, ¿no? Jorge, buenos días, Tomás, soy Arquía, te saluda, ¿cómo andas? Te salgo. Jorge, mucho se habló de cuál era la solución a esta disputa, a este debate sobre modelos, y demás que se dio después de la carta de Cristina, después de las elecciones, paso, ¿no?, y el resultado. ¿Existió la opción de Alberto de poder romper con Cristina y aliarse con otro sector nuevo, más ligado a los grandes grupos económicos? No, yo creo que lo que existió fue algunas pequeñas o patéticas miserabilidades de querer armar el advertismo, cuando esto, la herramienta que es el frente electoral, que es el frente de todos, intenta fortalecer justamente la expresión del movimiento nacional. El movimiento nacional tiene una jefa, que es Cristina Fernández de Kirchner y vicepresidenta de la nación, tiene un presidente de la nación, que es Alberto Fernández y además presidente del PJ, tiene otros actores, tiene otros partidos, tiene la CGT, tiene los movimientos sociales, entonces aquel que se quiera cortar solo realmente va a quedar siempre descolocado frente a la historia. Por eso tanto Alberto como Cristina, ejerciendo esa voluntad de construcción política y de conducción, seguramente van midiendo la capacidad que se tiene de relación de fuerzas, de masa crítica, para dar la pelea contra un enemigo que ha colonizado absolutamente al Estado, y que le está ofreciendo desesperadamente a Alberto que vaya para su fila y que se aleje de esa figura tan atroz que han construido el imaginario popular que es Cristina, cuando en realidad es el cuadro político más brillante que tiene Latinoamérica, sin lugar a dudas y uno de los cinco mejores del mundo. Entonces, y lo digo esto más allá de las carencias y algunas críticas que yo pueda hacerle incluso a la misma Cristina, pero que entiende lo estratégico no me cabe la menor duda, y lo estratégico es cómo deconstruir, deconstruir, al decir de Rida, el edificio colonial construido, valga la redundancia, en el Estado Nacional al servicio de los privilegios, y construir un Estado al servicio de las mayorías populares. En eso creo, y por eso enfrente, por eso no se va a romper el frente de todos, creo que en eso hay un acuerdo entre todos los sectores y actores, más allá de algunos personajes menores, muchas veces mediocres, muy influidos del neoliberalismo, que creen que porque tienen media baldosa de ventaja pueden construir palacios. Esto no es así. Esta es la única realidad, es la que construye comunidad organizada, organización popular, y esto se va a verificar apenas terminemos con la lucha pandémica y podamos volcar el pueblo a las calles, que es nuestro espacio natural de lucha, de pelea, en especial contra una corte suprema de justicia que se ha cansado en un año y medio de trabajar en contra de la voluntad popular e incluso en contra de la vida, anulando DNU que eran para salvar vidas criminalmente, de los cuales se tendrán que hacer responsables el día de mañana. Jorge, ¿pensás que esta metodología que se usó de hacer públicas, estas diferencias, son buenas hacia futuro para debatir ciertas cosas? Porque mucho se critica que no hubo apertura ni para hacer listas, ni para discutir ciertas cosas antes de las PASO. ¿Vos pensás que esto puede ser un antes y un después también sobre los debates entre la militancia? Mira, yo creo que tenemos que debatir todo. Mira, primero tenemos que debatir todos como argentinos. Si yo quiero debatir la reforma agraria, tengo que debatirla. La nueva constitución, tengo que debatirla. Después si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es otra cosa. La nacionalización de los servicios públicos, la libertad de nuestros presos políticos, todo eso tenemos que debatirlo. Esto me parece, en la reforma financiera, en la reforma judicial, en democracia se discute todo. Me parece que vos estás dando en el clavo, si es un antes o un después, ojalá sea un antes y un después, porque el cierre de listas realmente fue lamentable, desde el punto de vista, digamos, de los posicionamientos palaciegos, aparatísticos, antes que de consulta con las bases. Entonces, eso hace daño a la larga. Y me parece que esto tiene que ser modificado, porque cinco décadas de neoliberalismo cultural y de fragmentación de los procesos populares ha mellado esa capacidad de construcción de las 20 verdades del peronismo, donde no hay que mirar tanto para el costado, hay que combatir al enemigo, y que cuando un peronista se cree más que otro, ha dejado de serlo. Así que no creo en las cuestiones familiares que se heredan, no creo en las listas hechas a la sombra de necesidades personales, siempre creí en otra cosa, y probablemente tengamos que modificar los procedimientos internos de democratizar el poder y humanizar la política. Jorge, Rachid, realmente te agradecemos mucho estos minutos y la generosidad con esta radio de siempre. No, no, gracias a ustedes por convocarme. Un abrazo. Gracias. Gracias.